Entonces, vamos a la ronda de perdedores número 2 primero, para conocer a los siguientes semifinalistas. Tenemos ya en una semifinal a Dinamo y Mark Fudo. Y vamos por la llave número 10 para conocer al tercer semifinalista. Fuerza, Aymara y Ren, rétense. Puta, denme un respiro para tomarme un vasito de bebida. No, aquí está el round número 1, no puedo tomar nada. Bien, Fuerza Aymara con Ryu, Ren con Nudge. Ambos apegados a sus mains. Ryu con el barrido. Fuerza Aymara, de momento, con una leve ventaja. Ante el choque de ataques, cuidado con esa Flash Kick. Siempre la tiene lista el Ren. Aterrizando bien los Hadoukens. Bloqueando bien Fuerza Aymara, jugando. Jugando con cabeza, con mucha cabeza fría, ambos. Tírale un uppercut por la cresta, perdón. Ya, ahí está Hadouken, Hadouken. Defendiendo a Nudge. En su salsa Nudge cuando está defendiendo. Las patadas aéreas pegan siempre cuando uno está agachado. Y Nudge, el Nudge de Ren, se lleva el primer... El primer round. Sonic Boom, intercambiando Sonic Boom y Hellgirls. Proyectiles, ambos con el nivel al máximo. Uy, Hadouken de fuego. Que impacta de lleno. Super bloqueado completo, pero chipeando bastante. Sorriuken, uy... Ese es el super de las diagonales que siempre le sale a... A Ren. Ya por eso es uno de los mejores Gile Slash... Eh... Natches que conozco. Y se lleva el primer punto. Ren. Por poquito, ¿eh? Estuvo... Estuvo ahí, estuvo cerrado. El Hadouken de fuego se llama... Shakunetsu. ¿Shakunetsu Hadouken o Shakunetsu? ¡Bola de fuego! Comenzamos el segundo round. Con Ryu jugando de local aquí. Natch. Ren haciendo gala de muy buen juego. Defensivo, zoneando bien. Uy, ambos en el salto y en el cruce. Ganan la patada aérea de Natch. Shakunetsu. Y el super... Sonic Blade. A punto de perder el primer round. Fuerza y Mara. Y con ese super lo consigue Ren. Ren consigue ganar el primer round. Estamos buscando... Al tercer semifinalista. Fuerza y Mara. Uy. Ahí va. Fuerza y Mara. Las patadas. El super de las patadas. Que pasa de largo. Fuerza y Mara y Ren. Necesita este round. Desesperadamente. Fuerza y Mara. Uy. Combo de tres. Por parte de Natch. Sí. ¡Bien! 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 El barrio por debajo. Contesta con la Flash Kick. Un golpe más. Con mucha paciencia. Tiene que... Claro que lo manejó con mucha paciencia Ren. Y con ese... Eh... Combo fuerte aéreo. O golpe fuerte aéreo. Para que me entiendan en toda Latinoamérica. Aquí en Chile al... A esto... Esto... Es un combo. Sabemos que en Argentina es una piña. Y que en otro lado es un golpe. Esto para nosotros es un combo. Así. Ren pasó... A las semifinales. Y ahora... Uy. Mira que evento estelar. Nos queda Kendall o Guaguadoro. Uno de los dos va a quedar fuera del torneo en esta ronda. Kendall 17 y Guaguadoro. Por favor. Retensen. Muchachos. Intentando conectarnos de nuevo. Ya. Listo. Kendall con Ken. Como siempre. Y Guaguadoro con Dalsim. Intercambiando. Esto va a ser una gala de zoneo. Ya empezó. Hay unos que están espectando aquí. Hay tres espectadores adentro de la sala. Bien muchachos. Es lo que saben ocuparlo ahí. Ese es Ken contra Dalsim. Guaguadoro. Haciendo daño. Cabezazo. Buenos ataques de aéreos por parte de Kendall. Uy. Aquí no se respeta Pajarito. Todos sabemos. Se lleva un coscorrón. Y se va a dormir el Ken. Primer round para Guaguadoro. En el primer punto. De este match. De ahí me voy a ir a buscar una... Hadouken invisible. ¿Qué onda el frame rate? Ya. Ahí estamos. Bloqueando muy bien por los aires. Buen matcheo de... De Kendall que se sacure. Se sacude muy rápido el aturdimiento. Se pasean el pajarito. Bien. ¿Quién con la barra en nivel máximo? Ahí está. Intercambio de golpes. Impacto simultáneo. Y Guaguadoro se queda con el primer punto. Así rapidito. Así rapidito se queda con el primer punto. Guaguadoro. En dos rounds. ¿Y Ken? Ken ahora cambió. Se va... Se va... ¿Cómo se llama? Cambió de personaje. Se va a Ryu. Intercambiando proyectiles ambos. Viene el cabezazo. Barrido. Barrido. Patada. Y barrido otra vez. No consigue encontrar una respuesta consistente. Kendall a los ataques de... Dalshim. Buen agarre. Y aquí se puede acabar. Un chipeo nomás. Un ataque que chipee. Y se acaba. Chin, Kuhadoken. Cuidado. Yogafire. Y falla con ese... Choryuken. Y Guaguadoro. A un round de meterse en las semifinales. Confirmándolo como uno de los mejores peleadores que tenemos en este canal. Sin duda alguna. Uno de los mejores peleadores de la comunidad. Hay cuatro espectadores aquí. Más encima. Aparte de los 14 que están en la transmisión. Hay cuatro que están mirando en directo por Fight Kit la pelea. Sacando un poco de ventaja a Kendall. Lo empata... Lo iguala con ese agarre. Guaguadoro. Bloqueando y bloqueando a Kendall. Buscando el agarre. Buscando la llave. Buena. Patada y barrido. Combinación de patada, baja y barrido. Y el barrido. Parece que era la respuesta que necesitaba Kendall. Cuidado ahí. Claro, cuando no cae bien el... El tornillo. Cuando no acierta queda vulnerable. Tornillo y agarre. Cuidado ahí. Parece que encontró sus respuestas Kendall. Pero es buena la carga de Guaguadoro. Yogafire lo rompe con el Shinku Hadouken. Con paciencia ambos jugadores. El tornillo y el agarre. Otra vez. Y Kendall consigue remontar. Consigue remontar la pelea. Estuvo muy cerca. Y nos vamos al tercer punto. Rápidamente. Entre Kendall y Guaguadoro. Qué buenos agarres. Bueno, sí. El shielding. ¿Qué se llama? Pasar del bloqueo al agarre. Guaguadoro está pensando en cambiar. No. Se queda con Dalsim. Dice. Yo puedo. Le gané una. Yo puedo ganar otra. Abriendo con patada fuerte. Combo medio ahí. Ese es el que se estira. Tornillo. Presionando. Una y otra vez. Trabajando. Está ladrando. Guaguadoro. Se recupera con esa patada. Después voy a leer esa pared de texto. Ryu en problemas. En problemas Kendall. Y ese Joga Flame. Que le da el primer round. A Guaguadoro. Están empatados a un punto. El ganador de aquí. Qué confusión los ataques de Dalsim. Sí, bueno. Ah, las palabras de 16. Claro. Las palabras del Android 16. Yo hoy día estuve viendo esa escena. Algo me dio cuando estaba en la carnicería. Y me puse a ver en la cola mientras esperaba. Sí. Unos videos de Gohan transformándose en Super Saiyan 2. La cago. Bien. Agarre. Volvemos aquí. Agarre de Dalsim. Leve ventaja de HP para Ryu. Alcanza a bloquear. Pero justo el Shinku Hadouken. Guaguadoro. Tornillo otra vez con la cabeza. Combo de tornillo y barrido. Low kicks. Por aquí y por allá. Barrido. Uy. Está que se lo lleva. Y se lo llevó. Se lleva el gato al agua. Y Kendall está fuera del torneo. Mierda. ¿Por qué Dalsim no tiene barra? ¿De qué me perdí? No sé. No cacho. No cacho eso. Parece que se puede elegir un Ken de Street Fighter 2. O sea. Un Dalsim de Street Fighter 2 en este juego. Creo que. Creo que es eso. Esa es la explicación. Tal como en KOF se puede elegir. Personajes con el estilo de KOF 94. Por ejemplo. De KOF anteriores. Eso creo que es. Ni quería jugar la final. Dice el Kendall. Elegiste el clásico. ¿Viste? Se puede elegir estilo clásico. Ahí está. Ya. ¿Qué qué? ¿Qué endel weón? Oye. Muy bien. Muchas gracias amigo por venir a participar acá. Súper bien weón. Te pasaste. Muchas gracias. Tenemos al primer extranjero eliminado. Y esto. Esto está que arde señores. Ya. Guaguadoro entonces a semifinales. Chiquillos. Voy a poner. Otro comercial aquí. Antes de empezar la siguiente ronda. Por mientras. Ahí se pueden ubicar. Dynamo y Mark Fudo. Voy por un vasito. Y apenas terminen los 60 segundos del aviso. Vuelvo. Volvemos recargados. Para seguir transmitiendo. Las semifinales. Que son. Esta es la última ronda. Que es al mejor de tres. Después las finales son al mejor de cinco. ¿Ah? Vuelvo. Vuelvo.